Hola, me encuentro recorriendo este sector, ya que los amigos me informaron que por aquí les han visto a algunos perros. No, está molestado. Por aquí andan, quiero ver si está muy asustada. Voy a dejar esto aquí porque parece que no le gusta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo he visto que toda su pelaje es blanco, a ella le encontré escarbando basura. ellos sienten el gusto de tenerme aquí con ellos y en la tarde ellos están allá para descansar con frecuencia les baño a todos los pesitos y hoy le toco a Blanquita eso Blanquita suscríbete al canal ya que estén acá les voy a dar un premio que tengo por acá listo para cuando ellos regresen para ver quién es el que más rápido corre Blanquita es la más activa es el tren por haber ido a la pesa volvemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video